Murió Chayane mientras caminaba por la calle.Era uno de los más destacados de la música nacional, falleció este viernes a los 53 años. Aún se desconocen las causas del fallecimiento. Cayó inconsciente en una avenida de Buenos Aires. El músico y cantautor Chayane, uno de los más destacados de la música nacional, falleció este viernes a los 53 años. Aún se desconocen las causas del fallecimiento, dado que la noticia se conoció en las últimas horas. Punto Según trascendió, el personal de la comisaría vecinal 6 Amperios de la policía de la ciudad observó esta tarde caer a una persona inconsciente sobre la avenida Díaz Vélez al 5200, en el barrio de Caballito de Buenos Aires. Inmediatamente, se solicitó una ambulancia del SAME que constató el fallecimiento del hombre. El cuerpo fue trasladado a la morgue donde se le realizará la autopsia. Punto En el lugar se hizo presente el Gio Lorenzo Valentino Figueroa, que explicó que se trataba de su padre, el músico Chayane. Elmer Figueroa Arce, conocido como Chayane, es un cantante, compositor, bailarín y actor puertorriqueño. Se estima que ha vendido entre 15 a 40 millones de álbumes en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas latinos con mayores ventas. Punto Así Lucía Chayane, en los inicios de su carrera, punto cuando tenía tan solo 10 años, fue escogido como integrante de la agrupación juvenil Los Chicos. Con el paso del tiempo, elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayane, ha ido incrementando el cariño del público con su música y personalidad. Nació en 1968 en Puerto Rico y, cuando tenía solo 10 años, participó en una audición de la que resultó escogido como integrante de la agrupación juvenil Los Chicos, compuesta por Tony, Ray, Miguel y Chayane, se indica en una publicación del sitio web Milenio. El grupo musical se volvió muy popular en Centroamérica, México, algunos países de Sudamérica y en Puerto Rico. Entre sus producciones estaban El éxito será Porque te amo, Cinco álbumes y la película Conexión Caribe. Cuando tuvo alrededor de 17 años, emprendió su carrera como solista, luego de que surgieran algunos inconvenientes con los chicos. Su carrera en solitario la empezó con el apoyo del empresario puertorriqueño Gustavo Sánchez, quien se convertiría en su manager durante casi 10 años. En 1984 viajó a México para grabar su álbum debut Chayane es mi nombre. Su segundo álbum se denominó Sangre Latina y de este son parte temas como Vuelve, Una foto para 2 y Hanna, que fueron un impulso para el crecimiento de su carrera. Con su disco homónimo Chayane 87, Chayane consiguió darse a conocer en toda América Latina. De este disco fueron parte canciones que aún se recuerdan con mucho cariño como Fiesta en América, Violeta y las baladas Peligro de Amor y Te Deseo. En 1989, con el tema Este ritmo se baila así, de su segundo álbum homónimo Chayane II, el puertorriqueño ganó un premio MTV a Mejor Video Musical y se convirtió en primer artista latino en grabar un comercial para Pepsi, que fue transmitido por todo Estados Unidos. En su vida personal, desde 1992, está casado con la abogada venezolana Marilisa Maronese, con la que tiene dos hijos. El cantante considera que su éxito se debe precisamente al equilibrio entre su carrera musical y su vida familiar. Durante los años 90, Chayane participó en la novela Volver a Empezar junto a la cantante Yuri en México. Además, en 1998, protagonizó su primera película en Hollywood junto a Vanessa Williams en Dance with Me. En esa misma década, el artista presentó su noveno disco que lleva por nombre Atado a tu amor, con el cual se dio a conocer en muchos países de Europa. La popularidad de Chayane no ha parado de crecer, así como el aprecio de sus fanáticos, solo en Instagram actualmente cuenta con 5,9 millones de seguidores. . Este es el éxito de Chayane que casi no sale a la luz. Fallaron los pronósticos sobre uno de los éxitos del puertorriqueño más querido. . 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 Gracias por ver el video